¿Cómo no me voy a reír? Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa Yo estoy acá en mi rincón, preguntándome hace rato ¿Cómo es posible que al gato le meta miedo el rato? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con ese ir y venir me tiene como si nada Perdónenme la carcajada, pero usted me hace reír ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No es miedo el que usted me da con su OEA y sus pamplinas Porque yo de las gallinas me estoy riendo por acá ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Para acabar le diré, en medio de tanta prisa La OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa Ha, 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 ha